El Duendecillo Informe de la base aérea. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de pilotos secreto. Todos los pilotos piensan que su capitán es el supersecreto. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de aviones secreto. Número de aviones secreto. Número de aviones secreto. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que haces, amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? ¿De veras? ¡Shh! Ah, pues entonces déjame... déjame ayudarte. A un lado, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un trai... ¡Eres un duende! ¿Ustedes creen que ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un duendecillo? ¡Eso es que adivinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a hacer trizas, enano! Perdónenme, señor. ¿Me podrías decir por dónde se fue, eh? Mmm... ¡Vaya! Ah, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué te pasa, conejito? Háblame. ¿Por qué no me dices algo? Pablito clavón clavito. Este conejo es un gran humorista. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, conejito? Ven, edonín, toma, edonín, azúcar te voy a dar. Y tienes que ser valiente, que un gran conejo te va a jazgar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres un burro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo siento, amigos, pero somos indestructibles. Sí, a los héroes nunca les pasa nada. ¡Ese cuento se acabó!